Chef, chef, ¿qué vas a hacer para año nuevo? Ahí te van tres buenas comidas. Y no nada más vino y uvas, eh. Ténganse, mamá. Primero, para la entradita. No importa que sea solo para picar, hay que meterle un buen de sabor y por eso vamos a ir dorando unas rebanadas de tocino hasta que estén bien crujientes y doraditas para así poder cortarlas en trocitos. Como el queso crema va a ir cubierto en su mayoría de esta mezcla, voy a usar mis frutos secos favoritos, que son el pistache y la almendra. También le puedes poner nuez, pero yo la verdad le guardo cierto resentimiento, así que a mí mejor la dejamos. En fin, esto lo tienes que tostar muy levemente, que no se te quemen. El queso crema no lo vamos a dejar tan sencillo, pero igual no vamos a abusar de los sabores. Así que solo voy a llevar un poquito de cebollín fresco, algo de eneldo, orégano seco y unas cuantas cucharadas de miel de abeja. Bien integrado todo. Y para conseguir la dichosa forma, nos vamos a ayudar de un pedazo de film donde vamos a dejar caer todo el queso crema. Lo vamos a ir envolviendo. Como quiera, pónganse unos guantes por si acaso se llegan a manchar. Ya nada más desde con mucho cuidado darle la formita de la bola, bien compacta. Y yo como quiera, les recomiendo dejarlo un ratito en el refri para que se mantenga firme antes de empanizarlo. Y ahora sí, que esté bien firme, es tan fácil nada más como ponerlo sobre toda la mezcla del docino y las nueces e irlo empanizando lo mejor que se pueda, bien cubierto y que no se les vaya a deformar. De ahí lo sirven al plato y lo cubren de las galletas saladas. Empezamos con algo bien, ¿eh? Este con un Cabernet Sauvignon Chile 2001. Marido, perfecto. Para empezar, vamos a picar el chicharroncito. Bien, lo puedes hacer a mano, tranquilamente. O si tienes una procesadora como todos, pues puedes usarla para no ir a las prisas. Nosotros vamos a usar el chicharrón de las ramos, pero también puede jalar el chicharrón prensado, el chicharrón de piel para gustos específicos. Aquí no juzgamos. Este es el oro café, amigos. No es cierto, hay que ser decentes. Y el elixir en el que se va a guisar todo el chicharróncito, o sea, se la salsa, se compone de 8 chiles morita. Lleva esa cantidad porque es el único chile. 4 tomates guaje bien, bien madurotes. Unos 2 dientitos de ajo, sencillo. Y para terminar, un trocito pequeño de cebolla blanca. Lo vamos a dejar en esas aguas termales como por unos 10 minutos. Ya que estén así deguaditos de lo bien cocidos que están y de hidratado el chile morita, los vamos a licuar solo con un toque de cilantro fresco, su sal y pimienta. Igual vamos a echarle un chorrito de agua, lo suficiente para que quede bien molida. Como quiera, si queda muy líquida, no se asusten que esto va a reducir en el chicharrón. Y antes de guisar la salsa, le quiero dar un plus al chicharrón, sufriendo tantita cebolla picada en manteca de puerco. Sé que les puede parecer extremo, pero es sumamente necesario. Y ya que la cebolla se vea y huela bien tierna, es momento de aventar el chicharrón para que también agarre su doradito. La idea es que el chicharrón esté burbujeando en su propia grasa, así como esta belleza. Y como también queda doradito y crujiente, está perfecto porque luego al echarle la salsa se va a aguadar y en combinación con la grasa se hace untuoso. Eso está perfecto para los tacos a vapor. Vamos a aprovechar que se sigue reduciendo el chicharrón. Y como aquí no muñecos, vamos a usar tortilla de maíz, la que se debe usar para el taco a vapor. Esta debe ir calentada en un aceite de chiles secos para que le dé ese color característico. Y además el aceite hace que la tortilla agarre más fuerza al estar doradita y no se rompa tan fácil. Esta es la consistencia que debes buscar en el chicharrón. Delicioso, untuoso, que no esté caldudo. Y obviamente, bien sazonado. Lo que sigue está bien sencillo. De hecho yo les recomiendo que lo hagan entre dos. Uno calienta y otro va rellenando. Van a agarrar su tortilla que ya tiene aceite, pero está suavecita porque pues estuvo en el vaporcito. Le van a poner suficiente el guise de chicharrón para que pueda cerrar y no se les desrellene pues, para que me entiendan. Lo empalman muy bien para que no se vaya a abrir. Y así derropadito, vamos dejando a los niños. A la vaporera con cebollita, 30 minutos. Van saliendo los taquitos, eh, recién hechos. No, no es cierto, ya llevan un ratito, pero pues así de sencillos quedan. Corrección, no los dejen una hora. Con 30 minutos es más que suficiente y salen sudadamente perfectos. Ya uno le pone lo que quiera. En mi caso es una salsita verde cruda, un poquito de repollo y su toque de limón. La clave en estos tacos es la salsa de morita guisada en el chicharrón. Ese es el punto, amigos. Todo lo que le da sentido a esta receta y por lo que estamos aquí, su nombre lo dice, es el queso crema. Es lo que más cantidad lleva. Volviendo un clásico, huevos. Nada más cuatro porque nos sobran. Y ahora una mínima cantidad de azúcar. No es cierto, son 200 gramos. Vaya por fin terminar con la lactosa, 350 mililitros de crema para batir. Para aquellos que no soporten el gluten, como mi madre, solo una cucharada de harina. Y máxima potencia, amiguitos. Para mejorar mil veces más este cheesecake, vamos a ponerle chocolate, obviamente. Nomás que hay que poner la harina porque si no lo va toda esta agüita y se va hasta abajo del molde. Y así de empanizado, cual chicken little, ya lo podemos mezclar con el cheesecake. Ya me la desadelanté con el molde, pero nada más lleva un papel estrella húmedo para que se adapte a la forma. Y ahora sí, podemos vaciar todo el cheesecake. Como a tres cuartos, tampoco hasta el límite, no seas goloso. Y así lo mandamos al horno, 210 grados centígrados por 40 minutos. El duradito con el que sale se ve delicioso. Esto obviamente recién horneado está más esponjado, pero por lo mismo yo les recomiendo que lo dejen reposar unas dos horas para que así cuaje. Porque si lo parten recién va a estar súper aguado. Y ya nada más para darle el toque de cheesecake tortuga final, le vamos a poner dulce de leche y nuez troceada encima. Está cremosísimo, como siempre, y ese chocolate le da un punch bien bueno. Espero que disfruten de todas estas recetas, si es que las llegan a hacer. Pero si no, de igual forma les deseo un muy feliz año nuevo. Gracias por haber acompañado y apoyado estos videos. Y nos vemos en una próxima receta. Gracias.